¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Que le damos todos! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡No me voy a... ¡Levántate si se levanta ella! ¡Muy bien! ¡Ah, quitamos la vela! El pasado 28 de noviembre, la villanovense Francisca García Hierro cumplía 101 años y lo hacía con muy buena salud y rodeada del cariño de sus hijos, nietos y bisnietos. En esa fecha se encontraba unos meses en Barcelona junto a uno de sus hijos que vive allí. Ahora está en Villanueva con su otra hija y el alcalde, Miguel Ángel Gallardo, ha querido visitarla en su casa para no solo felicitarla, por eso también lleva 201 años, sino para compartir su tiempo con ella y conocer cómo es su día a día. Kika, como la conocen, tiene muy buena salud, se levanta sola, hace la cama y pasa el día en casa de su hija. Le gusta mucho compartir el tiempo con sus nietos y bisnietos y también viendo la televisión. Para su longevidad no tiene muchos secretos, nos cuenta, su abuela murió con 107 años y ella a lo largo de su vida lo que ha hecho mucho es trabajar. Recuerda que antes, cuando era pequeña y joven, había muchas tareas, la vida era más dura que ahora, no había agua corriente y había que ir a buscar la novia, nos dice, tantas comodidades como ahora. Había que ayudar en casa, eran cinco hermanos y sus padres. Se iba a coger aceitunas, trabajaba en casa, cosía, porque se hacía la ropa, recuerda. Aún así, disfruta de muy buena salud, rodeada de cariño. Francisca, ¿cuál es el secreto para vivir 101 años? ¿Qué vida te tiene usted? A ver. Para mí es muy bien y para mis hijos también, pero es que si mis hijos estuvieran aquí, en el pueblo de los dos, pues estaría mejor, pero es que esos viajes... Y los hago muy bien, porque a mí me da que algunas veces unos mareos muy grandes que hasta pierdo el conocimiento. Pero ahora, cuando es del viaje, no me he mareado nunca y lo he hecho en el autobús, en el tren, en el coche, y voy muy bien, el tren me canso más que en el coche, porque luego el tren, de que llego allí, hace parte de que me he comido el movimiento del tren, sí, sí, sí. ¿A qué se ha dedicado usted la vida, Francisca? Mía, yo he hecho de todo. He trabajado mucho, de chica, yo no sé cómo duro tanto sangre. Porque la vida de entonces, íbamos a por agua al pozo viejo, que entonces no había ni cañería en las casas. Ni lavadoras. No había lavadoras al río, al río de rodillas con la tabla, lavándolo al río. Que no había, entonces no había muchas cosas de las que hay ahora. Ni a radio, ni de nada, de nada. Porque yo me criaba así, sin nada. Cuando yo veía a mi padre, le gustaba mucho de leer. Y leía unos libros muy gordos. Y mi madre lo escuchaba. Y luego yo dije que ya era mayor y bien con mis niños, nos contaba cuentos. Y con algunos cuentos hasta lloraban que todos los niños. Pero nos contaba cuentos y que sí. Usted tiene además una vida larga que su abuela también vivió muchos años, ¿no? 107 años duró mi abuela. Mi abuela casi niña. Sí, 107 años. Y luego durante el día, ¿qué hace? ¿Le gusta ver la televisión? ¿Durante el día, qué hace? ¿Le gusta ver la televisión? ¿Leo un poco? Sí, no, yo leer no. Yo mi vida nunca he leído. Pero he hecho muchos ganchos. Ganchillos. ¿Le gusta usted el ganchillo? He hecho jerseys. He hecho camisas, porque entonces no había ni camisas hechas para los hombres. Y yo tenía cuatro hermanos vadores, cuatro, y mi padre cinco. He hecho muchas camisas. ¿Ha trabajado usted mucho? Y he hecho mucho de todo. He ido a coger cinturas. Y vamos, de todo, de todo. Eso porque cuando la guerra... Había que hacer un poco de todo. Tuvimos cogido cinturas todo el invierno y luego nos valió el dinero. Porque lo cambiaron, ¿no? Que cambiaron y nada, no nos dieron nada. Nada más que recogieron el dinero y se quedaron mis padres con los hijos. Tenía un hermano en la guerra, en el frente. Y teníamos cartas y yo decía, yo decía, hasta la fecha, la decían a mi madre, hasta la fecha de la carta sabemos que está bien. Pero ya no sabemos si le habrá pasado algo. Yo en la guerra pasé mucho, mucho. Y ahora disfrutando mucho de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos, ¿no? Ay, pues sí, 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 sí. También es que claro, que si estoy aquí, pienso en lo de allí. Y si estoy allí, pienso en lo de aquí. Y ya eso, esa tranquilidad no la tengo, eso sí, eso sí. Bueno, pues que disfrute, que cumpla muchos más años. Que yo digo, bueno, no tanto, ya son muchos. Algunos más, algunos más. Pero mira, estando bien, ¿verdad? Y mientras que como estoy ahora, pues mire, si yo voy allí a la vecina y decir, uh, si está igualita que siempre. Si está en lo mismo que la otra vez. Muy bien. Cada cuatro meses hago. El viaje. El viaje, sí. Son muchos viajes. Bueno, pues muchas gracias. Y muy lejos. Un poquito lejos está Barcelona, ¿verdad? Y muchas gracias a vosotros por haber venido a visitarme. Se cumplan muchos más. Un poquito más. Gracias. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. No.